Glamping, Glamping Hub es un hub sevillano, son una plataforma líder de reserva de alojamientos en la naturaleza. Glamping Hub es un portal de alojamientos singulares en la naturaleza, con lo cual clientes de todo el mundo pueden entrar en nuestra web, buscar y comparar alojamientos que tienen algún elemento singular y reservarlas a través de la plataforma. Tenemos ahora tres productos, el principal es este portal con alojamientos desde tiendas safari, caravanas, casas árboles, etcétera, por todo el mundo, más de 90 países. Luego hemos lanzado otro portal que son solo alojamientos en naturaleza que acepten mascotas y el tercero es para festivales de música, conciertos, etcétera, que montan un campamento de lujo o tipo Glamping, para un solo fin de semana o una semana, etcétera. Y nosotros somos el portal donde se pueden hacer las reservas de todos estos alojamientos. Tenemos estos portales con alojamientos singulares y solo dedicados a una temática. Los alojamientos están cuidadosamente seleccionados y nosotros creamos el contenido para llevarlos al mercado, con lo cual el directorio es homogéneo y hay un mínimo de calidad que el cliente sabe que tiene al entrar en nuestra web. Y finalmente que al desarrollar el negocio en Andalucía, pues el coste de vida es una fracción de lo que sería en San Francisco y hace que podamos desarrollar mucho más con menos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es David Troya y soy el fundador de Glamping Hub, el portal líder de alojamientos singulares en la naturaleza. Glamping es una nueva tipología de alojamientos que tienen tres características principales. Acceso a la naturaleza, la comodidad de un hotel y que proveen experiencias inolvidables. Nuestro modelo de negocio es simple y muy escalable, parecido al de Booking.com o Airbnb, donde los usuarios pueden buscar, comparar y reservar alojamientos y recibimos una comisión por cada reserva confirmada, aproximadamente un 10%. El mercado es mucho mayor de lo que podría parecer inicialmente. Es un gran nicho, con más de 100.000 alojamientos a nivel mundial. Eso significa 45.000 millones de dólares anuales. Y asimismo hemos identificado otros verticales de alojamientos en naturaleza que tienen alta demanda y que combinan por 200.000 millones de dólares anuales. Tenemos un equipo global y una empresa global. De hecho, la mayoría de nuestro mercado está en el 85% en Estados Unidos y otros 90 países. Y todo se desarrolla desde Andalucía. Ahora mismo tenemos ocho nacionalidades en el equipo, un equipo de 30 personas. Y tenemos experiencia en el sector turístico, en desarrollo de front y back-end y desarrollo de contenidos y posicionamiento web. El año pasado tuvimos 1.600.000 visitas en la web, más de un millón de dólares en facturación. Y este año, en el 2016, ya hemos conseguido esa cifra y nuestra intención es triplicar la cifra del año anterior. Estamos a tiempo para ello. Los medios de comunicación han hablado de nosotros. MSNBC, Fast Company, Opera, Forbes, Time. Y no solo de Glamping como una moda, sino GlampingHub.com como el portal referencia en este sector. Y también hemos levantado más de un millón de dólares de VCs y también de Angel Investors. Hemos entrado fuerte en otros dos sectores, además del Glamping, como decía. Básicamente, sectores de alojamientos en naturaleza, como el de festivales. Este año hemos cerrado un acuerdo con WeWork, que es una empresa, es un unicornio de Nueva York, que está valorado en 16.000 millones. Y nosotros somos el proveedor oficial de su festival Summer Camp. Y eso significa un millón de ventas en tan solo un fin de semana y un solo evento. Con lo cual, es un mercado con gran potencial y hemos entrado con un partnership muy fuerte. Y, asimismo, también hemos abierto un portal, esto hace solo unas semanas, para alojamientos en naturaleza que aceptan mascotas. Y estamos viendo gran tracción en tan solo unas semanas, porque había una gran demanda y realmente no había un portal referencia. En esta ronda, ya tenemos 1,2 millones comprometidos de algunos de los más importantes players de este sector. Tenemos a Tony Raurich, director de Booking.com, Fabio Cannavale, founder de LastMinute.com, y también Hausat, que fueron los primeros inversores en Trivago. Vamos, por favor, concluyendo. Y queremos cerrar 2,5 millones para conseguir avanzar en nuestra expansión global. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.